La producción de FIFA Plus y Gijantes, un poquito de tertulia, un poquito de actualidad, un poquito de mundial de este Mundial Qatar 2022. Se cerró la primera fase en juego durante el día de hoy ya los primeros partidos de la segunda jornada, pero tenemos que hablar un poco de cómo está todo y recordar alguna efeméride también como el día de hoy, que hace dos años de la pérdida de Maradona, a las puertas de este Argentina-México, que puede ser trascendental para cualquiera de las dos selecciones que pueden quedar fuera de este Mundial. Nos acompañan hoy en esta sala de FIFA Plus, el gran Luquita. Luquita, ¿qué tal? Gracias, Jelar, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, tranquilo. Jodido. Preocupadito. Jodido. Está jodido, Javi Martínez, bienvenido. Yo estoy mejor, la verdad. Bueno, tú estás un poco tieso. Yo soy sobradito. Sí, sí, sí. Pero estás siendo una Copa del Mundo muy larga. Muy larga, ¿eh? Muy larga. Esto de los cuatro partidos por jornada es un poco mortal, ¿eh? No, estoy acostumbrado a que durante el año no haya mucho meneo por aquí por dojo y ahora es demasiado vivo. Mira cómo tengo la voz. Pero es también porque estás trabajando mucho. Sí, demasiado. Estás en la televisión alemana, en la televisión española. Cuando no, pues te liamos aquí. Pues claro, eres fácil de liar. ¿Hoy fuiste a la cancha? Hoy no. Hoy no. Y estaba la mañana grabando con la televisión alemana. Bueno, en realidad he estado... Se va a forrar. He estado grabando jet ski. Hemos ido en motos de agua. Ah, tranquilo. Bueno, un trabajo que vale la pena. Tiene más presupuesto que gigantes. ¿Qué quieres, tío? Pero seguro que no tiene un plantón tan bonito como este. No te equivoques. Los gigantes me llevan patinete a pasar en patinete. Los alemanes en jet ski. Qué sinvergüenza, qué sinvergüenza. Bueno, ¿estás bien? ¿Estás bien por eso? ¿Se ha acabado ya este torneo que estabais haciendo de los árbitros y estas cositas? Para nosotros, lamentablemente, se ha acabado ya porque nos han eliminado. Y en la semifinal los echaron, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Qué es eso? ¿Esto no lo sabes tú? ¿Qué te cuente, por favor? Pues nada, estamos jugando para que los árbitros tuviesen partidos y cogesen forma. A ver, es verdad que los árbitros, pues hay muchos que no son su equipo, ¿no? Que hay uno de Argentina, con otro de España. Pues para crear ese equipo, pues se organizaron un campeonato en el que nosotros jugábamos los equipos Qataris, los 12 equipos Qataris, lo jugábamos y lo arbitraron los árbitros del Mundial. Y nada, pues algún capullo ya me decía que en un año pasado de jugar en el Bayern a jugar el torneo de los árbitros de FIFA, tío. Tío, a ver dónde estás el año que viene, me decían. Cada uno lo suyo, cada uno lo suyo, cada uno lo suyo. Para la gente que no lo sepa, que poca gente será en Javi Martínez, campeón del mundo en Sudáfrica con España. De hecho, después recuperaremos también algunas imágenes para que comentemos contigo y para que nos sueltes alguna anécdota, alguna historia de lo que pasó allí, en aquella celebración, en aquellas cosas, ¿no? No tengo mucho recuerdo de la celebración ni de tomas del fútbol. Ya, ya, de la celebración porque no te debes ni acordar de lo que iba a pasar aquel día, no por otra cosa, no por otra cosa. Bueno, vamos a empezar viendo un poquito lo que se vivió en el partido de Argentina. ¿Estuviste ese día? No, lo vi en la tele. Lo viste en la tele, bien. Luquita sí estuvo en el campo. Tampoco pude ver mucho, es verdad, porque no me acuerdo qué partido iba después, que lo tenía que dar en la televisión alemana y lo vi un poco en la tele. Aparte fue el primero, fue a la una de la tarde, de acá, una de la tarde, de acá, siete de la mañana de Argentina. Sí. Y bueno, acá está... Ahí está, por favor, Luquita, cuéntanos, cuéntanos qué sensaciones, por favor, tuviste. Y las sensaciones son totalmente duras y sorpresivas. Nada, nada, ¿qué vamos a hacer? Ya está, ya está. Me rompieron el ojete y ahora hay que ganarle a México y hay que ganarle a México, hay que ganarle a México para alargar el Mundial, no hay más margen, no hay más margen. Pero, ¿estás confiado que lo vais a sacar o no? Estoy confiado porque llevan 36 partidos sin perder. Si no te he confiado, no sé, pero bueno. Bueno, es sorpresivo para todos, es sorpresivo para todos, pero igual le hicieron dos goles en cuatro minutos. Pero a ti, por ejemplo, lo que pasó este día, en este partido, ese giro radical, ese cambio de Arabia, esa manera de, en dos minutos, esa intensidad que le pusieron, ¿a qué se debe eso? El fútbol ha cambiado tanto, Javi. La Arabia Saudí tiene buen equipo, tiene muy buen equipo, la Liga Saudí es fuerte, quizá algunos subestiman un poquito a Arabia Saudí, es un rival fuerte. Y bueno, yo creo que al principio salieron un poquito acongojados, ¿no? Tuvieron, entraron con miedo en el partido, delante estaba Argentina, que bueno, para mí es una de las máximas favoritas. Y sí que entraron con un poquito de miedo, ¿no? Luego en el segundo, bueno, no sé si habéis visto la arenga que da el entrenador acojonante. Fue acojonante y emocionante, ¿no? A mí me hice eso en el descanso del entrenador y vamos. Bueno, pero es que… Igual me expulsaron a los cinco minutos, pero o eso o… ¿Eso le entra al jugador? Sí, 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 al final una arenga, una charla así te cambia, te cambia y se vio, ¿no? Cómo salieron luego mucho más… A él particularmente… Yo soy de sangre caliente. Ah, claro, claro. Yo cuando yo llegaba a un estadio y si el estadio estaba vacío y no me decían hijo de tu madre para arriba, sabía que por eso con el COVID me ha costado mucho, me ha costado mucho. No, no, claro. Es verdad, yo si llegaba y me decían de todo en el estadio y nos tiraban al autobús bebida y de todo… ¿Te gustaba? Yo salía, sí, 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 yo salía. Yo no soy pecho frío, como decís ahí. Claro, en Argentina es pecho frío. Bueno, un poco pecho friada fue lo de Argentina. Sí, sí, el otro día sí. Un poquito, un poquito. ¿Tú recuerdas el campo que más caliente te ha puesto en ese sentido o no? De tu carrera. Mucho, sí. A mí me gustaba mucho jugar en los dos de Sevilla, en el Betis y el del Sevilla, en el Dortmund. ¿Qué más? La verdad que el Camp Nou y el Bernabéu no eran… no aconjaban mucho. De verdad. Porque son muy grandes. Son muy grandes, sí. Pero por grandes y porque venía el Athletic Club y nos lo pasamos por la piedra. Con un bebé galpón tonterías. Ahí no tengo nada que decir porque… Me estalla, me estalla. Nos pilló, nos pilló. Mira, llegamos a dos finales de Copa del Rey. Que decía que no llegaba el Athletic a una final de Copa. Y nos pilló el mejor Barça de la historia, tío. ¿Es el equipo de Bielsa o no? Sí, el equipo de Bielsa. Bueno, primero llegamos con Caparrós, con Joaquín Caparrós, que nos tocó… Bueno, estaba Yaya Toure, estaba Messi, Sabini, está en Supraen. Llegaron ahí, nos metieron tres y… Entronó Bielsa este hombre. Sí, claro. Marsello. ¿No le pasó algo similar con Suiza en el Mundial 2010? Sí, sí, sí. Por eso, sí. Al final, una derrota te puede venir también bien. Al final, os pasa mucho a los argentines que venís muy subiditos en el principio de los Mundiales. ¡Pap! ¡Alga ni más! Es verdad, es verdad. Nosotros siempre nos animamos a campeones. Nosotros siempre. Entonces, un golpe así te puede hacer reaccionar. Y yo creo que les puede venir bien. Ahora, yo estoy seguro que el siguiente partido van a salir al 200%. Argentina tiene muchísimo carácter. Y yo creo que les va a venir bien. Y obviamente, yo creo que salen a clasificar. Esperemos, Javi. Están asustados. Estoy muy asustado porque, imagínate si... No, a mí lo que me... Mariela fue a Argentina. Sería un fracaso. Cuatro años esperada. Sería un fracaso rotundo. Que los tiene Gerardo Martino. Gerardo el Tata Martino. ¿Qué? ¿No lo tienen bien en consideración? Tata Martino, muy buena gente. Por la etapa de Barcelona. Claro, muy buena gente. Estuvo a punto de ganar. Si no hubiera sido por un fuera de juego que el Atlético de Madrid nos tongó en aquella última jornada, el Tata y su equipo, con unos métodos de trabajo de los años 70, hubieran ganado una liga en el Barça. No, no, el Tata Martino perdió la final y con Argentina también. Copa América. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, sería muy duro porque que el Mundial dure cuatro días es una barbaridad. Esto empezó hace cinco minutos y si Argentina se queda afuera mañana, yo mañana amanezco en el lago de Doha nadando. Yo espero que no pase nada. Yo creo que Argentina va a pasar. De hecho, bueno, es que para mí era, junto con España, la máxima favorita a ganar el Mundial. Y después de todo lo que has visto, continúa siendo así. No, no, pero ya no por Argentina, ya no por Argentina, sino por todo lo que has visto. Ah, bueno, a ver, es que no te puedes tampoco fiar de un solo partido. Al final, el primer partido es muy complicado. Por sensaciones, obviamente, a la Argentina no lo metes porque ha perdido con Arabia Saudí. Pero Brasil, por ejemplo. Pero también te digo que yo he vivido esa experiencia también dentro del campo, estando allí, que perdimos contra Suiza y ya nos daban por eliminados todos. No me acuerdo. ¿Y cómo le disteis la vuelta ahí? Pues con cojones. Igual ustedes, para mí, merecieron ganar el partido con Suiza. El otro día Argentina no mereció ganar. Sí, sí que es verdad que Argentina no tuvo su mejor partido. Pero bueno, es un partido. De verdad que todo puede cambiar de un partido para otro. O sea, nosotros... Puede pasar lo mismo con España. 7-0 a Costa Rica. El sábado... El sábado juegan, ¿no? Domingo. Domingo juegan, pierden con Alemania y ahora somos una mierda. No, de vuelta no tenés margen. Si España pierde con Alemania, le pasa lo mismo. Bueno, mira, de hecho, España, vamos a aprovechar también y veremos aquí un poquito los highlights del partido este 7-0, que Luquita estuvo en el campo y prácticamente estabais a la par. Me saqué una foto. Me pedí una selfie, Javi. Ah, mira. Qué bonito. Ni te acuerdas, pero qué poca me fue. No, no, pero... Sinceramente me pidieron 250 fotos. No me voy a borrarme todo. Perdona, 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 perdona. Perdona, Belets. Vaya Belets. Hubo una situación en la que estaba en un lugar muy concurrido. Él y Iniesta. Estaba con Cazorla y un poquito más abajo estaba Iniesta, que el pobre era ese poñín. No, en el entretiempo hubo una situación de peligro total. Sí, sí. Me sorprendió que estuviese ahí. Bueno, porque la Federación Española le dio esas entradas, que se quedó descansada. Voy a decir, mientras unas Belets estaban en los bips, a un campeón del mundo como Andrés Iniesta lo tenía metido en la grada, que todo Dios allí tirándose encima por Andrés. Sí, me sorprendió. Y las chiquillas llorando, porque estaban allí que no podían estar ni con su padre. Y tenía una cara por el pobre. Sí, sí. Pero bueno, Andrés In tiene esto que es tan buena gente que no se va a quejar nunca, no se va a quejar nunca. ¿Te sorprendió, Javi, esto o no? Porque una cosa es que tú salgas enchufado... ¿Cómo te va a sorprender un 7-0 en un mundial? Nadie esperaba un 7-0. Sí que esperaba que España ganase a Costa Rica. Pero con esa sensación, con esa fluidez, con esa intensidad, porque la sensación... ¿Qué es lo que decía Luquita? Un baile. Antes de empezar, que con el 4-0 dices, vale, ya está. No, no, más, más. Y si hubiera un poquitín metido 10, iban a meter 10. Sí, sí, sí. Bueno, sí que es cierto que Costa Rica puede ser una de las selecciones más flojas de este mundial. Pero sí que es verdad que es un partido mundial, es un primer partido de un mundial. Tienes que ganarlo, tienes que saber cómo jugarlo. Y a mí es que lo que me sorprendió es que no tuvieron ni una opción de contra en todo el partido. O sea, es que ni se aproximaron a la meta de Unai. Y fue un partido redondo de principio a fin. Luquita, ¿qué te sorprendió más a ti de ver el directo España? A mí lo que más me sorprendió la dupla Gaby y Pedri. Espectacular. Nunca los había visto en cancha. Aparte, a mí me gusta ese tipo de jugador medio enano, intrépido, medio que apila a jugadores. Y lo de Gaby el otro día, la verdad, me encantó. ¿Tú habías visto Pedri en directo? No lo había visto y me encantó también. La fluidez que tiene con ambas piernas, tío. O sea, es que le viene a la pierna el balón a la izquierda y te saca con el exterior un pase. Me encantó, la verdad. Y Gaby también. Y Olmo también me gustó mucho. ¿Quién? Dani Olmo. Dani Olmo jugó muy bien. Se puso muy nervioso ahí en esa finalización de la primera jugada. Pam, control y cómo la acaba. Muy mío. A mí me pasó algo que yo... Muy mío, Díaz del sinvergüenza. Muy mío. Muy yo. Yo ahí hubiese rematado con la cabeza. Y tirándote al suelo. Y tirándote al suelo, picando contra el suelo. Yo apenas empezó, dije, Jordi Alba sigue siendo el 3 de España. Y después me cerró el ojete porque metió el centro y jugó un partido espectacular. Pero al principio dije, ¿cómo todavía es Jordi Alba? Y ahí está. Bueno, de momento está. Pero la forma de jugar de España es muy buena. Porque sobre todo, Jordi lo que tiene y va a tener sido... Ofensivamente sorprende mucho. El problema es defensivamente, pues que al final la edad... Pero también sabe defender. Sí, 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 está claro. Está claro, está claro. Pero bueno, ahí viene Aerolíneas Valde también que está subiendo que ellos... Juego también muy bien. Cuidado, ¿eh? Sale, debuta en un Mundial y el tío pegó 3 o 4 arranques. Sí, justo te iba a decir eso. Que una cosa que tiene muy buena Valde son esas arrancadas que rompen líneas solo con la velocidad que tiene. Lleva el balón muy bien y pues bueno, contra... El otro día, por ejemplo, contra Costa Rica hubo jugadas en que rompió 2 o 3 líneas y creo mucha superioridad arriba por esa rotura. Párrafo aparte, la camiseta de España me encanta. Creo que es mi camiseta favorita del Mundial. ¿Qué me dices? Me encanta la camiseta, el tono del rojo y del amarillo. Igual es porque jugamos con el pantalón rojo. Ah, ¿vos decís que esa es la mejor combinación? A mí me gusta, la verdad. Si no, ¿qué tiene? Decisión de Luis Enrique. ¿Sabes esto? Del streamer. Del streamer. Streamer, diseñador... Luis Padrique. Luis Padrique. Luis Padrique es increíble. Luis Padrique es increíble. Luis Padrique que le gusta a él que le digan. Bueno, que por cierto, ha recibido críticas en España, que lo sepáis, de que ya lo último que faltaba es que tuviera que vestir él al equipo y que no fuera la federación quien decida. Bueno, en España la situación está un poco... El periodismo está muy rancio y hay más de uno que tendría que dar un pase al lado y dejar a las nuevas generaciones que vienen. Hay muy poco de qué hablar en España. Entonces, de estas cosas pues ahora mucho. Ya, pero... Pero ya llega un momento que vamos a analizar hasta tonterías. Ahora que a Luis Enrique le tienen muchas ganas, tío. Ya, Javi, pero... ¿Y que está enfrentado con el periodismo ya? Sí. ¿Históricamente o ahora? Bueno, pero ya desde su día, desde que marchó del Madrid al Barça y todas estas cosas, ya eso generó un poco de... Bueno, escuece. Así es el periodista, ¿no? Escuece, escuece. En España, no sé si en Argentina hay, hay una cosa que se llama emoal, que es para cuando la hemorroide la tienes muy tocada, la parte del trasero, pues te tienes que poner emoal, ¿no? Pues en España ahora mismo hace falta mucha emoal de esta para estos días, para mucho periodista que estaba deseando que perdiera a Luis Enrique solo para poderle criticar. Y eso es muy triste, porque eso solo pasa allí. Solo pasa allí. A ti te cuesta entender. No, no, en Argentina pasa lo mismo. ¿Ah, sí? Es lo mismo. Yo supongo que debe pasar siempre. ¿Cuántos sois en Argentina? ¿Cuántos habitantes? Creo que 50 millones ya. Pues 50 millones de entrenadores tenéis, ¿no? Ah, sí. Es lo mismo que pasa allí. Sí, sí, sí. Sí, no. Pero a Scaloni también hay gente que le tiene tantas ganas. Lo que pasa es que Scaloni no tenía, al estar 36 partidos sin perder, bueno, había una situación donde no había espacio para que alguien sea contra, pero quedate tranquilo. A la mínima, a la mínima, se bajaron de la Scaloni a la mitad. Exactamente. Pitó el final de Argentina de Arabia Saudita y metieron un rebaje, un par, ¿sabes lo que fue? En los estudios empezó a hablar de vuelta de que es inexperto, ay, qué sé yo, sí. Bueno. Es el juego. Veremos qué pasa. Acabamos de rematar lo que hemos visto hasta ahora. Para ti, ¿ha cambiado algo la opinión de ver Francia, de ver Brasil? ¿Hay algo que te haya sorprendido y que digas, cuidado con esto, aunque sea solo un partido? Simplemente, los únicos partidos que me han sorprendido han sido Argentina y Alemania. Que Argentina y Alemania los metían los favoritos. Obviamente Brasil también lo metió entre los favoritos. Francia y España y han hecho su trabajo, menos Argentina y Alemania. Alemania, podemos hablar. Los tengo contentos a los alemanes también. Lo mufaste, Alemania. No, no. Porque pues... Había tenido una rueda de prensa virtual con periodistas alemanes y me han dicho, oye, ¿qué quieres que haga ahora España con Alemania? Claro, no he podido decir que... Que le gane 7 a 0 de vuelta. Claro, no, pero eso no puedo decirlo. Bueno, firmo que gane Alemania 1 a 0 y luego que ganen los dos. Y así pasamos todos y todos contentos. Ahora no puedo decir que gane España. Básicamente, Luquita te dice... No, pero ¿sabes por qué te dice? Porque si no se le acaba el trincar con los alemanes. Porque si Alemania los tiran, la tele alemana se lo fuma y pierde una pasta aquí para los próximos días. Hombre, si hay que eliminar a Alemania igual me quitan ya de que llegue a la final. Alemania, Alemania, España. Cuidado, cuidado, cuidado. Por cierto, ¿qué recuerdo tienes tú de ese Mundial del 2010 que ahora Nico nos va a poner algunas imágenes de todo lo que se vivió en Sudáfrica y qué hizo de especial aquel Mundial, Javi? Imágenes muchísimas, ¿no? Todo, no solo la experiencia futbolística en sí, ¿no? También la experiencia vital de poder conocer un país como Sudáfrica que es increíble y obviamente pues los vídeos que me mandaban mis amigos de cómo recuerdo ahí cómo estaba mi pueblo. Es un pueblo pequeñito, pero ver a todo el pueblo volcado, tío, eso fue lo que más me emocionó, ¿no? O sea, se juntaban todo el pueblo en el polideportivo del pueblo, también te puse una pantalla ahí para ver el partido y ver a todos con la camiseta de España con mi nombre, pues eso es algo que si tengo que elegir un momento de todo, elijo ese, ¿no? Cómo estaba, no solo mi pueblo, sino obviamente todo España. ¿Hubo un punto de quiebre en el grupo? ¿Hubo a lo largo del Mundial? ¿Hubo un momento donde dijeron vamos a ser campeones del mundo? No, eso no puedes pensarlo. O sea, sí que obviamente lo tienes en mente, pero no puedes decir vamos a ser campeones del mundo, ¿no? Sabíamos que éramos una de las favoritas, pero bueno, yo creo que siempre hemos sido con la humildad o fuimos con la humildad por delante. Pero me parece una pregunta porque yo lo comparo siempre al final, me lo lleva a mi terreno que es el Barça, ¿no? El Barça en su día, el día que Andrés Iniesta mete precisamente también aquel gol en Stamford Bridge, el día del Chelsea, ¿qué pasa? No, no, antes hablabas del robo al Atlético de Madrid, ahora comenta eso también. ¿Qué robo? O Brevo, ¿cómo se llama? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Madre mía. ¿Qué buscas? Hijo de locos, ¿eh? ¿Recuerdas ese partido? No, de acuerdo. No pasó nada. ¿Cuélix? No, de nada. Lo que pasa es que Javi es medio merengón, entonces tiene que hacer ver aquí un poco estas cosas. Pues, ese día que entró aquel gol, aquel vestuario, sabía que iba a ganar aquella Champions. Pasaron lo que pasaron. Sí que es verdad que cuando tienes una corriente a tu favor, te sientes invencible. Andresín estaba tocado. Nos pasó también, por ejemplo, cuando en el primer año de la primera Champions en el Bayern, nosotros estábamos convencidos de que lo íbamos a conseguir. Íbamos, obviamente, con humildad, pero es que nosotros decíamos, es que somos, íbamos con esa confianza de decir, vamos a ganarla sí o sí. Además, el año pasado la habían perdido con el Chelsea, precisamente, y íbamos con esa ambición y con esa certeza, de que íbamos a ganarla. ¿Una reunión post-Suiza? ¿En alguna habitación entre ustedes? Había reuniones siempre. ¿Sí? Siempre. O sea, la idiosincrasia del jugador europeo también es como el argentino que se junta en una habitación y se habla. Sí, nosotros siempre nos juntábamos antes de los partidos para comer croissanes. Era como una tradición. No la sabes esa, tío. Y con colacao. Y el colacao de Casillas. Sí, nos juntábamos siempre. Todo el equipo nos juntábamos en la habitación de Pepe, reina, y nos juntábamos ahí a contar historias que Guaje era el alma mater, parecía un libro. Y nos juntábamos siempre y lo bueno que tenía esa selección es que tenía muchísima experiencia y al final ellos, yo no tanto, yo tenía 20 y 21 años y no sabía cómo gestionar también estos momentos de crisis o malos momentos. Ellos sí, ellos tenían totalmente naturalidad. Obviamente, sí que había cierto nerviosismo porque ya jugabas sin margen, ya eras o perder, o ganar o irte a casa. Ya tenías seis finales, son siete partidos en mundial. Son siete, pues seis finales que tienes que ganar sí o sí, si no, a casa. Y obviamente se notaba, pero ellos siempre mantuvieron la calma, siempre estaban muy concentrados pero no se volvieron locos. Yo creo que es importante que Argentina también ahora también tiene jugadores muy expertos. Es muy importante que eso haga Argentina también. Cruzán y Colacao. Así lo dijo, Cruzán y Colacao. Y la pocha. Y la pocha, todo el día jugando a la pocha. La pocha es un juego de cartas, no sé... Ah, ¿no? No sé cómo se... ¿Chinchón será? Es parecido al chinchón, no juega en tu vida. Yo en mi vida. No, yo tengo otras cosas. ¿Y el nutricionista qué decía de los croissants? No pasa nada. El nutricionista no tenía un nutricionista, tío. En 2000 días no se llevaba eso. ¿En serio? No había nutricionista en los planteles en 2000 días todavía. Mira. Nosotros en la selección no teníamos dos. Ahora sí que hay. Y además, es de Bilbao. Es una chica... Ah, es verdad. Esto me sonaba. Esto me sonaba. Esos secretos, esos secretos. Y de hecho, ese Colacao se hablaba mucho que era un poco como la receta que tenía aquel equipo, que tenía aquel equipo. ¿Hubo celebración aquel día o se fue de vuelta? ¿El día que se gana? ¿A casa derecha? Ni te acuerdas. Yo recuerdo que no. Yo me fui a casa con mi familia. ¿Pero volvisteis aquella misma noche o hicisteis noche allí? Nosotros... ¿Qué nos recuerda? Nosotros... Pues creo que volvimos la misma noche. Sí, a ver, el partido se alargó mucho porque hubo prórroga y todo y acabamos súper tarde. Entonces creo... Sí, sí, sí. Volvimos la misma noche porque me acuerdo que yo quería dormir porque al día siguiente teníamos la recepción con el rey, con el presidente, con todo el mundo y decía vamos a dormir un poco y llegaba Pepe con el altavoz ese que tenía un altavoz enorme por todo el avión que no dejaba... Aquí no duerme nadie. Y seguía la fiesta y tuvimos que juntarnos a él y no dormir en tres días. Cuando marca Andrés Niñez y estás en el banquillo... Si me ponen ahí un medidor de velocidad... ¿Sí? Sí, a 40 por hora seguro. El salto que pegas, ¿eh? Buah, me pego un sprint... ¿Guardarte la camiseta? Sí, 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 la tengo guardada, sí. Tengo, bueno, muchas del Mundial. ¿De los partidos las tienes enmarcadas? Sí, tengo... Bueno, el día que debuté y la de la final. ¿Es seguramente futbolísticamente lo más bestia que has vivido o las Champions con el Bayern, cuidado? Sí, sí, hombre, obviamente es lo más bestia, pero sí que es verdad que cuando no tienes un rol tan importante como... Por la edad, por la edad. Como sí, y aparte tampoco jugué mucho, ¿no? No jugué un partido nada más. Obviamente ya estar ahí era un premio, ¿no? Sí, sí, no, ahí estaba volando, tío. Ahí me sentí Usain Bolt. Ahí, bueno, es que ya... Es un momento, por ejemplo, yo no lo recuerdo. O sea, fue tan intenso que yo creo que entras en un estado de excitación que no te... No recuerdas ese momento de haberlo vivido. O sea, y ahora no me acuerdo cómo fue la situación de salir del banquillo y todo y correr. Solo sé que iba muy rápido. Que iba muy rápido. Y... Y sí, va, es lo que te decía, el rol, ¿no? Por ejemplo, luego con la Champions con el Bayern, pues sí que tuvo un rol además importante y entonces sí que te... No es que te sientas más parte de ello, ¿no? Pero sí que... ¿Sabes lo que me ha gustado cuando hablaba antes Luquita, Javi, de que hablaba de la experiencia, ¿sabes? De esa experiencia. A lo mejor es lo que le falta a esta España, un puntito más de experiencia o a lo mejor esa inocencia y esa juventud también te puede llevar a... A ver, sí que es verdad que está por ver que hasta ahora todo ha ido muy bien, ¿no? Entonces, hay que ver cómo va... En un Mundial te van a venir momentos malos, equipos que te van a apretar, que vas a tener que apretar el culo y sufrir. Entonces, es lo que yo creo que... Por lo que compararlo un poco con el Barça, es lo que yo creo que le ha faltado al Barça durante este mes y medio que ha tenido caótico, que ha sido eliminado de la Champions, que le han venido momentos críticos muy difíciles con lesiones y que es verdad que tiene lesiones también, pero momentos en los que tenía que haber sacado un poco más de personalidad y no lo ha hecho, ¿no? Entonces, puede ser por la inexperiencia, sí, puede ser por la inexperiencia de tener jugadores muy jóvenes. Pero también puede ser, perdona, que Luis Enrique tenga un poco más de bagaje que Xavi, sin faltar el respeto al míster, y que Luis Enrique sea capaz de acabar, ¿no?, de conectar al equipo. Sí. Y que a Xavi le haya faltado un poquito aún la experiencia esta de decir, hey, ¿sabes? Bueno, sí que es verdad que Luis Enrique como entrenador tiene más experiencia que Xavi, eso está claro, esos son datos, ¿no? Pero a mí Xavi es un entrenador que ya aquí cuando estaba en Qatar ya me gustaba muchísimo solo por ver cómo jugaba su equipo en el chat. Está llegando. Está viniendo. Ahora mismo está volando Xavi hacia la padoja. No, al estudio no creo que llegue. Entendí lo mismo. No creo que llegue porque si tenemos que esperar a Xavi, a lo mejor esperamos como contigo 50 minutos, pues a ver unas horas. A ver si viene en moto o viene un auto. En moto, en moto. ¿Moto? En Vespa. ¿Siempre hay tanto tráfico? No, no, no. Es por el mundial. A ver, sí que hay momentos, como en todas las ciudades grandes hay horas, vaya ocasión, madre mía. Una Vespa amarilla. Una Vespa amarilla. Hay horas en las que, ves, esa ocasión por ejemplo a veces no me acuerdo de ella. De esta no te acuerdas. ¿Y el mano a mano que saca casillas? Sí, 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 sí me acuerdo. Pero eso, aquí normalmente no hay tanto tráfico. No hay, sí que hay horas puntas como en una ciudad grande, pero no hay tanto tráfico. Es que la arteria principal de la ciudad está cortada que es la corniche. ¿Y está cortada? Está cortada para el fan, festival fan. No sabía. Yo todavía no entiendo bien cómo es la ciudad porque como es, viste que estás todo el tiempo arriba de un auto, nunca vas caminando por la ciudad. Aquí la gente no camina, tío. Aquí la gente empezó de... Entonces nunca me pudo familiarizar. Eso, hay una, eso, una, como una carretera principal que es como una autopista que cruza Doha de lado a lado y es fácil porque según vas y dejas a la derecha el mar, ahí está toda la ciudad. Primero llegas a la parte vieja, luego llegas a West Bay que es la zona de los edificios que seguramente que has visto que son guapísimos. Luego llegas a La Perla que es donde vivimos prácticamente todos los europeos y un poquito más adelante llegas a Luisael que es una ciudad nueva que han hecho en los últimos 10 años por el Mundial. No sé si por el Mundial o no, pero bueno, que ahí está el estadio de la final. Vamos a ir rematando. de Bielsa, cuéntanos alguna de Bielsa. ¡Uh! A Luquita le va a gustar. Fua, si me pongo a contar nos quedamos aquí esta mañana. ¿Alguna? Es un loco, un loco de verdad. ¿Sí? Es un loco, sí, sí, el fútbol es su vida, ¿sabes? Nos contaba, pues por ejemplo, el segundo, el tercero, que un día pues estaba en casa con la mujer durmiendo a las 4 de la mañana y de repente que le suena el teléfono y veis a Marcelo. Y dice, mira, estaba durmiendo y tuve un sueño. ¿Qué pasó Marcelo? Dice, no, que he tenido un sueño en el que podríamos hacer este entrenamiento para mañana que yo creo que puede ayudar a la transición, no me acuerdo qué ejercicio era, pero que podía ayudar a la transición ofensiva, tal, ¿te importa si lo trabajas y mañana lo mostramos en el entrenamiento? Y se tenía que levantar a las 4 de la mañana a estar media hora o no menos lo que costaría o haciendo el ejercicio ahí para que al día siguiente y al día siguiente lo tenía en el iPad puesto. Es increíble porque tiene un montón de anécdotas así de que los entrenamientos son totalmente intensos y demás, pero todos los jugadores que estuvieron con él le tienen un cariño especial generalmente, ¿no? A ver, yo creo que Marcelo es un entrenador que todo jugador tendría que tener al menos un año. Más de un año ya no. Pero todo dice lo mismo, argentinos dicen lo mismo. De hecho, muchos argentinos se llevaron mal porque es tan intenso todo. Sí, él entiende el fútbol de una manera que no todo el mundo la puede entender, ¿no? De hecho, él es inteligente y lo primero que hace cuando llega a un club él sabe que jugadores no van a poder seguir ese ritmo, que jugadores no van a poder entrenar de esa manera, ¿no? Y cuando llegó al Atleti también decidió eso, hubo 3 o 4 jugadores que dijo, mira, yo creo que no podéis aportar porque no vais a poder seguir mentalmente o físicamente, futbolísticamente, esto y los apartó. Los apartó no, les dijo que se fuese. No, no, hermoso, él tiene una cantidad de locura. Y, Luquita, ¿qué equipo es tu equipo? Yo soy hincha de Boca. De Boca. Hincha de Boca. Yo soy de River, tío. ¿Vos sos de River? No, 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 no. Yo soy hincha de River y soy de Boca. Solo para tocar las pelotas. No, de Boca, de Boca. De Boca. De Boca, Riquelme. Eso me queda, tío. Me queda ver un... ¿Sí? ¿Nunca viste Boca River? Nunca he estado en Argentina, tío. ¿Pero jugaste con Boca o contra Boca? No, yo jugué nunca. ¿Mira? Luquita. Hay que jugar ahí. No, yo cuando tenga... Cuando se retire, muévele, por favor. ¿Y si te llama Román? Ahora también puedo ir. ¿Eh? Ahora también puedo ir. ¿Estás por ir a Argentina? Si acabamos en marzo o abril aquí... Boca. Boca te necesita en este momento, así en Magajar. Ah, para jugar. No, no, digo a ver. Además voy a firmar por un equipo de la Kings League. La Kings League es la edición. Kings League es una... Bueno, me han llamado, ¿eh? ¿Cómo? Me han llamado otros presidentes. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Sí, sí. Te ha llamado Perchita ya. Te ha llamado Perchita, que me ha llegado ya. Ah, ¿pero cómo? ¿Te lo ha dicho él? ¿Por qué no lo ha dicho a nadie? No, no, no. ¿Qué es una liga de reyes? Es una liga que ha creado Gerard Piqué para unos cuantos streamers y está el mercado, está el mercado muy abierto, está el mercado muy abierto. Escúchame, vamos a cerrar. Hoy se cumplen dos años de la persona que llevas acá en la remera, como dicen ustedes, la pérdida de Maradona. Ese Maradona que nos regaló en la Copa del Mundo momentos como este, Luquita. Sí, espectacular. En Argentina todo el mundo está recordándolo. Es relativamente... Se sigue sintiendo muy reciente en Argentina. Si bien son dos años, sigue pareciendo que fue ayer y nada, una persona que es la bandera, el emblema del país en general y viendo estas jugadas, hoy estaba viendo estas jugadas, 62 jugadas que subieron a FIFA. Inclusive me emocioné, te diría. Me sigue emocionando, digo. ¿Tú qué recuerdo...? ¿Te lo cruzaste? De flashes, de flashes, de flashes. No, yo soy muy joven, tío. Ya lo sé que eres muy joven, tampoco eres tan joven. Pero cuando ves todos estos highlights, cuando ves estos highlights, es una de las cosas que... La comparación con Messi es... Está el alcance de la mano. Claro, es que... Es que podría ser él. Lo que hace es que es brutal. Y claro, con unos campos que son a pasto de ovejas. O sea, hacer eso en esos campos es que me parece increíble. Claro, pero esa comparativa ya a veces perjudica a los dos. Y termina... Sí, sí, no termina ganando a ninguno de los dos. Pero en su momento, en el Mundial 2010, estuvieron... Diego era el entrenador y compartieron ahí unos momentos. Claro, claro. Vuestro Mundial, Vuestro Mundial Maradona... ¿Pero cruzaste en el Mundial? Lo vi en el... Lo vi en el... Ahí en el... En el campo de entrenamiento. ¿En Pretoria? Sí, sí, sí. ¿Ustedes también estaban en Pretoria? Nos estábamos cerca, sí. Y lo vi ahí una vez y la verdad que impresiona ver al mejor futbolista de la historia hasta... Bueno, para mí es Messi. Sí, sí, claro. Para mí es Messi por lo que yo no lo he visto, ¿sabes? Yo solo he visto vídeos. A Messi lo he visto y lo he disfrutado todo y lo he sufrido todos los días. Te iba a decir, lo ha sufrido. Al cabrón de él. Lo ha sufrido. Sí, porque es que le daba patadas y no se caía, tío. Es que es increíble, tío. Sí, sí. ¿Tú crees que a Maradona lo hubieras parado? A lo mejor un poquito... A ver, a Messi también lo he parado, eh. A alguna lo he parado, eh. Para un poquito, claro. Para un poquito. A él se me ha ido toda. No. A alguna le he parado. Algún viaje fuerte le diste. Se la ha quitado limpiamente. ¿Cuál es la mejor patada de tu carrera? La mejor patada... Yo no daba patada. ¿Por qué no me preguntan? No, pero nada, a Robis un día sí que le di que me sacaron tarjeta y llegué tarde. Pero no, era muy limpio. No te rías. Tú, que esa... Qué jeta que es, tío. Hacía unos tackles, tío. Hago unos tackles. Estoy hablando como un desfuebolista. Es tu culpa, es tu culpa. Bueno, pero ¿por qué? Porque estás en ese proceso de venir a la Kings League que es ya el poner tu brocha final a... Escúchame, pero se están llamando 200 jugadores de segunda B y de todo. Con 20 y pico años. Bueno, pero tú vienes a dar el punto de calidad, ese punto de equilibrio. Yo no puedo compartir. Serás el que pondrás los cafés con leches y los crozanes. ¿Sabes? Como sería Pepe Reina. A mí que me llamen para las cenas, tío. Eso también, eso también. Eso también te llamaremos. Luquita, vamos a ir cerrando. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Me encantó estar, me encantó. Aquí conocerá este mito, que es un mito. Ayer le pedí una selfie, hoy estoy acá. Imagínate, y está tranquilo. Muy tranquilo. Me llamó la atención. Muy tranquilo. Y tienen como más para declarar y esas cosas. Muy tranquilo. Sí. Es raro que un futbolista argentino tire tantos chistes, el importe tan poco, todo. Él va de vuelta de todo ya. Y aún ha estado moderado, podría haber sido aún peor. No, para nada, para nada, para nada. Bueno, cuídese. Gracias. Disfruta bien. Tengo unas ganas de que te vuelvas ya a España, tío. ¿Cómo? Te me ha metido ya para cada embarcada de cabrón de él. ¿Cómo vuelas, por cierto? No lo sé. No tengo vuelo. A lo mejor me quedo aquí. A lo mejor me quedo aquí contigo. Señores, gracias a los dos. Bueno, un placer, tío. Gracias a FIFA Plus, que han estado también aquí acompañándonos, que nos han cedido este fantástico estudio desde el centro de Doha para compartir este contenido en FIFA Plus y en Gijantes. Un saludo muy fuerte. Buen Mundial a todos. Cuidaros. Cuidaros.